PINCHANDO DISCOS ARROBA ESTÁ EN TODOS LADOS Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn Radio Arroba, generando contenidos Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Advertencia Los diálogos que escucharán a continuación Se desarrollan siempre en el plano de la irresponsabilidad El exabrupto y la baratija de vidrios de colores Nada es lo que parece Banda sonora donde el cine se escucha En el sur de cada idea Ir contra el poder es ir contra el paradigma Es atacar sus cimientos no para romperlos Sino para definitivamente eliminarlos Construir una casa sobre las ruinas de la anterior Está siempre más cerca de la metamorfosis fallida Que de la voluntad verdadera de cambio Entendemos que una metamorfosis falla Cuando su finalidad primaria se ve embestida por el acto poético Deteniendo así su proceso Su movimiento último Sucede entonces que el objeto metamorfosiado Posee aún conciencia de su ser anterior De esta manera yo podría convertirme en este mismo instante En Naviroma y sentir así Como surgen de mis entrañas Aquellas palabras que siempre quise decir Vería no ya desde mi condición humana Fluir con la frescura propia del canto de un río Aquello silenciado Aquello reprimido Y también, por qué no, aquello doloroso Jamás exteriorizado Allí habría entonces la nostalgia La angustia Y el sufrimiento Allí, estimada Tertulli Habría el arte Esa sería claramente el punto de ataque ideal Allí estarían dadas las condiciones tal Para que el hecho artístico surja Se produzca y se genere Pero aquello no es una metamorfosis Aquello no habría sido un verdadero cambio En esas circunstancias La nueva casa se erigiría Sostenida aún por el viejo modelo La nueva casa sería incluso La vieja casa Una metamorfosis real Es otra cosa No cabría lugar para el recuerdo Ni las anoranzas En un proceso metamórfico completo Miguel de Unamuno decía Que en la constitución del ser Entraba en juego Entre otras cosas La memoria sostenida En el tiempo de aquello Que se había sido De esta manera entonces La birome jamás debería perder Su memoria de birome Aunque ésta haya sido creada brevemente Para la torpeza de este ejemplo Aquel insecto abominable Que nos espía Desde el rincón más oscuro De la alienación humana Jamás debería recordar Haberse llamado Alguna vez Gregorio Samsa En la mutación Se eliminan los cimientos Las teorías anarquistas Señalan con gran acierto La idea de que Destruir es siempre fácil La gran aventura El verdadero desafío Se esconde Entonces En las acciones conjuntas De destruir y construir Construir sin destruir Nos decía nuestro querido Amigo Citolema No supera jamás la ilusión A simple vista Puedes ver Como borrachos en la esquina De algún tan A los jóvenes de ayer En pil, chambiel Usan tupé Se besan todo el tiempo Y lloran el pasado Como vieja en matiné Míralos, míralos Míralos, míralos Están tramando algo Pícalos, pícalos Quizás pretenden el poder Cuídalos, cuídalos Cuídalos, cuídalos Son como inofensivos Dígalo, dígalo Son nuestros nuevos Dorian Rey En un remis en Sabahí Con sus bronceados De domingos Familia Y sus caras De carnet En un remis en Sabahí Grandes valores Del ayer Serán los jóvenes De siempre Los eternos Los que salen por temer Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh La Liga La Pétna La Ligín Divino, mira. 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 pasa en vivo cuando uno, no sé, porque aparte fue lo que pasó en lo que nos pasaba en los primeros programas, ¿te acordás? Falta de experiencia, cartel de aire que se prende, te engancha. Le voy a decir algo, quédese tranquilo, hoy estaba haciendo zapping y en un canal estaba en América, América 24, y ahí a uno, no sé el nombre, yo no conozco a cierta gente, que sé que también están intratables. ¿Del Brito? No, 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 está Brancatelli y hay otro más, está Maximiliano, no sé cuánto, pero había otro panelista y este panelista hablaba y se trabó 14 veces para decir algo y dije, bueno, si lo hace este que está en América y que están intratables, además de América Noticias, digo, no estamos tan mal. Sí, no, igual la vara para abajo jamás, ¿no? No, bueno, pero digo, me quedo tranquilo, digo, de hecho yo estaba con mi hermano y le digo, parecemos nosotros en la radio, le dije. No, tampoco nos tiramos abajo, no suele pasar tan así, pero hoy fue de, hice bolsa el texto. Lo metamorfoseaste. Derribé el texto, derribé el texto, hay que aflojar un toque, me parece, hay que exorcizar, vamos. Un segundito que estamos exorcizando, estamos moviendo las manos, moviendo la mala energía que hay. Igual usted tiene algo de que se preocupa mucho, por eso. Por ahí después cuando lo escucha no salió tanto. No, 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 doy fe. No, no. Bueno, pero tampoco se tire fuego encima, ¿no? Ya está. Ya estamos. La línea de comunicación para este programa. El teléfono de Radio Arroba es 4307-6137. 4307-6137. Después tenemos el mail, que es bandasonora.cine.gmail.com. El telegram es bandasonora.cine, lo mismo que el Instagram. Y el Twitter es bandasonora.cine, al igual que el mail. Saludamos a nuestro querido amigo Pablo, que tiene la heroica tarea de repetir este programa los días jueves a las 21 por Radio Positiva. Están también los compañeros de Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Los buscás por Facebook o Instagram como Lutería. ¿En qué pasa? No, nada, porque puse algún detalle ahí en la guía, a ver si se da cuenta. Ven, me están boicoteando el programa. Digo, hacé algo. Sáquilo. Ahí está. Le muteé el micrófono, ya está. Olvidá. Lo buscás entonces por Facebook o Instagram como Lutería en Congreso. El mail es luteríaencongreso.com. Y el teléfono es 1160-32-9411. Te comunicas con nuestro amigo Lele. Yo puse la dirección. Estás muteado, dale. Ahora te dejamos en libertad. Talcahuano le puse talcahuano o algo porque nunca nos acordamos cuál es la dirección. Entonces ya veo que Lucas lee talcahuano o algo y ahí sí nos vamos. Bueno, diga que lo paso ya por alto el tema de la dirección. Hoy te vamos a hablar de una película de Juliette Gabras. La peli es muy interesante. Se llama La culpa es de Fidel. La pregunta es ¿es de Fidel la culpa? Bueno, lo veremos durante el programa quizás. Y la síntesis del film dice de esta manera. La película se centra en la historia de Anne de la Mesa, una niña de 9 años que tiene que enfrentar duros cambios en su estilo de vida cuando sus padres se convierten en activistas radicales en París en 1970. La mirada del niño es inquisidora. Desde su inocencia pueden llegar las preguntas más complejas. En sus primeros años es cuando más aprenden, más dudan, más información intentan almacenar. Es así que en los últimos años se ha puesto sobre el tapete el tema de la doctrinación en los colegios. Los intereses políticos y económicos han corrido del eje ciertos debates para beneficiar a los más poderosos y la denuncia es casi sistemática. Pero amigos, pensemos, ¿cuándo no estuvimos adoctrinados? Colegios religiosos, descubrimiento de América, la conquista del desierto, son solo algunos de los puntos en los que se nos contaba. Era la única mirada y no había forma de contrarrestarla. Era palabra santa. Y ni hablar de las reglas de cada establecimiento. En este mundo de hoy, quizás eso ya no sea tan definitivo. Y bienvenidos a acostumbrarnos a ese cambio de época. Ana, o An, no es de esta época. Ella creció en los convulsionados años 70. Guerra de Vietnam, mayo francés, franquismo, la pelea por el espacio y las dictaduras latinoamericanas apoyadas por el gigante del norte, eran parte de esa década. Desde la mirada de ella, una niña de nueve años que vive en París con sus padres, llega La Culpa es de Fidel, film basado en la novela del mismo nombre, escrita por Domitilia Calamay y dirigida por Yuli Gabras. A mí, la palabra denuncia me interesa, pero yo prefiero utilizarla de mostrar. Luego, si uno denuncia o no, es otra cosa. Es el público quien tiene que decidir. Dijo alguna vez el gran Constantin Costagabras. A pesar de su declaración, sus films siempre fueron un claro ejemplo de cine de denuncia, entre los que encontramos Zeta, Estado de Sitio o Desaparecido, los más premiados y conocidos. El realizador franco griego es el padre de Yuli, la directora de esta cinta, que forma un hilo entre dos cuestiones muy personales. Por un lado, el homenaje a su padre en esto de mostrar para que el público decida, aunque siempre entenderemos dónde se para. Y por otro, los tintes autobiográficos del film. La historia estará contada a través de un guión lineal firmado por la directora junto a Arnaud Catherine. La cámara se posará en la mirada de la niña. Los planos en muchos casos estarán compuestos desde la altura de la protagonista. No estaremos ante una fotografía maravillosa. Veremos algunos rojos fuertes complementándose con azules fríos y blancos, quizás formando así los colores de la bandera francesa, o también la chilena. La película tendrá como pie de apoyo fundamental la actuación de la joven Nina Kerbel-Vey, que es quien sostiene el film desde el principio hasta el final, en un gran mérito de la dirección de actores. Ella vive en una casa bastante imponente, pero todo cambia cuando sus padres comunistas empiezan a militar en apoyo al presidente chileno, Salvador Allende. Ella, que va a un colegio católico y que tiene abuelos burgueses, y de parte de su padre, pro-franquistas, comenzará a cuestionar todo lo que sus ojos ven y pueden interpretar. Las mudanzas a casas más chicas, los cambios constantes de niñeras y la aparición de latinoamericanos en su hogar se transforman en moneda corriente. Gabras decide contar desde esa mirada y ahí quizás es donde raya lo autobiográfico, la compleja situación del camino hacia el mundo adulto politizado e idealizado. Lo hace sin ahondar demasiado en el actualismo político y con una mirada bastante edulcorada de esas luchas sociales. Podríamos pretender que algunas escenas sean más comprometidas, como el caso de una escena de una manifestación, pero entendemos que la historia siempre se cuenta desde la inocencia de Ana. Y allí estará ella para seguir cuestionando todo y poco a poco entender ciertos valores solidarios y familiares. Estarán ahí sus dudas sobre si siempre la mayoría tiene razón, recordará consejos de sus padres, pero no se olvidará ciertas historias que les contaban sus abuelos. Entenderá sobre el final ciertas causas y consecuencias. Será ella quien tome de la mano a su padre ante tanta injusticia. Y estará en nosotros seguir protegiendo y ayudando a las nuevas sanas, deconstruyendo ciertas historias para lograr nuestra ansiada liberación mental. ¿Cuál es la revolución? Y si no, será una revuelta más. Siguen Muerte al faraón Lo que tengo en mí Lo aprendí de vos Y de que se fue sin poder gritar Se amplifica nuestra voz como una guitarra En pan y circo quedamos Y me privatizas el sol Me vendes la educación Y todos los vidrios te bajo Si no podes gritar Se amplifica nuestra voz como un huracán Es una viva y se plantó Para su generación Dale muerte al faraón Para la liberación Me encantará Es la revolución Y si no Será una revuelta Más Más Si Muerte al faraón Lo que tengo en mí Lo aprendí de vos Y del que se fue Dame rebelión Y hacer feliz Y hacer feliz La revolución La revolución Todo Chile comienza a cantar Venceremos Venceremos Seguimos en Banda Sonora Donde el cine se escucha Por Radio Arroba Sonó Desde el comienzo del programa Los jóvenes de ayer Serujirán Y recién teníamos Muerte al Faraón De Masacre Muerte al Faraón Que tenía varias Varias interpretaciones Algunos decían Que era una canción Cuando salió Lo de la ley de medios Para Mac Nieto Para Clarín Pero después También en algunas entrevistas Wallace El cantante y líder De Masacre Decía que estaba Dedicado a Camila Vallejo Esa estudiante chilena Que en el 2011 Fue la líder De las protestas Que ocurrieron En el país trasandino Los estudiantes Reclamaban Que la educación Subsecundaria Y universitaria Fueran gratuitas Ya que en Chile Solamente la educación primaria Era pública Por eso Reza la canción Me privatizás el sol Me vendés la educación Y en otra frase En otra estrofa Es una piba Y se plantó Para su generación Camila Vallejo Después fue legisladora No se sigue metida En política Por un partido de izquierda Así que Pero bueno Fue la cara visible De esas protestas Que también hicieron Mella acá En Argentina De alguna manera Ya seguimos hablando De la culpa Es de Fidel Nos preguntamos Al comienzo Del programa Si realmente Era de Fidel O no La culpa Es una culpa Me parece Que Fidel Recibe todo el tiempo Claro Es ese personaje Esa niñera cubana La que decía La culpa De Fidel Y los barbudos Los barbudos Eran los revolucionarios En esa época Los que quieren La bomba atómica Claro Y de ahí viene La guerra nuclear De ahí viene El nombre De la película Y esa frase Que utiliza la nena Cuando discute Con los padres La culpa es de Fidel Cuando uno Lee Lee el título Y van viendo La película Dice Uy Este le está dando Con un palo Después vemos Que no es tan así Y que está hecho Muy Como decían Las impresiones Por ahí Con la mirada Esa mirada De la niña Que solo quiere Que los padres Estén por ahí Más tiempo con ella No sé Si más tiempo Con ella Puede ser Me parece En el sentido De no mudarse tanto De esas costumbres Que tenía Me parece Que no quiere Soltar el manojo Que esa es La gran metáfora De la niña No quiere perder Privilegios Ahí está contando La película Lo que es El ataque real A la burguesía A los cimientos Que habíamos dicho Al comienzo del programa Entre tropezones Y lagunas Sobre eso Trata me parece La película Esa es la metáfora De la nena Vamos a A tener un comienzo Que a mí por lo menos Me hizo acordar A los colores Justamente de la película Que habíamos tratado En el programa anterior Que tenía que ver Gritos y susurros ¿Se acuerdan? De Berman Tenía que ver Con este uso De blancos y rojos ¿No? Va a aparecer En esta película Ese tipo De colores Así fuertes El rojo Es verdad Va a estar todo el tiempo Rojos y ateos ¿No? Está mucho En los colores El que usa el padre Sobre todo Ese suéter rojo La nena también Y sobre todo En las paredes Y esta cosa De Me parece Proceso Metamórfico ¿Vieron que lo sé decir? En donde Ella va cambiando Justamente La visión La visión Del mundo La va ampliando Influida Claro Por 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 su familia Directa ¿No? Sus abuelos Desde la parte Más derecha Y asquerosa De la sociedad Y sus padres Desde el lado Bien opuesto ¿No? Mostrando Que hay dos caminos Bien diferentes ¿No? Dos visiones De vida De concepción Por ahí Del ser humano Bien diferentes Va a estar Plasmado en la película Esta discusión Como decíamos De soltar el manojo ¿No? Del ataque A la burguesía Cuando La abuela Le diga Esto de que Ellos estaban Llevando ropa Hay una escena Muy linda ¿No? La abuela Está juntando Ropa Una señora De plata De la alta sociedad ¿No? Estaba juntando Ropa Como para Donar a la iglesia Entonces La nena Le dice Ya Adentrados Los padres En la militancia Le dice ¿Pero vos Estás segura Que esta ropa Va a llegar A los A los pobres Realmente? Ah y siempre Lo hacemos Dice ella ¿No? Y ahí Ella empieza A indagar Un poco Sobre quienes Eran Estos Los bárbaros Los Los barbudos Y La señora Le dice Son los que Vienen Por nuestra comida Por nuestros Vinos Por nuestras Ropas Por nuestra Plata Quieren Nuestras Casas Bueno Es el concepto Del poder Dice ¿No? Es el concepto Del poder Y sobre ese Pasto Creció Crece la sociedad Me parece ¿No? Hay una escena También muy interesante Está tan mal Explicado el comunismo Digo Me parece O no sé Si tan malo Tampoco llega Me parece Justamente Porque Los hilos Los mueven Otras personas Con otros intereses Que realmente Hay mucha Mucha Gente que piensa De esa manera Hay otra Muy linda escena Donde Los amigos Del padre Los padres Por ahí se iban Y quedaban los amigos En la casa Un descontrol hermoso Y le explican Con una naranja La división ¿No? Es excelente Bueno Nosotros tenemos Esta naranja La idea es que Cada pedacito De una naranja Pertenezca a cada uno ¿No? Le explica Y ahí es cuando Ella también Empieza a cambiar Su percepción ¿No? Y está muy bien Explicado Aparte Los actores Mitán Francés Mitán español Porque hay actores Chilenos Verdaderos Y está Muy bien Y lo que nos cuesta Entender quizás Es O adentrarnos Mucho Es en La historia ¿No? En la historia De lo que pasaba En Francia En Chile En ese momento Políticamente No cuenta Demasiado Porque se centra En otro lado La película La historia De la situación Marco va a ser La asunción De Allende Y la caída La caída La caída No El asesinato Digámoslo Como corresponde El asesinato En pleno golpe de estado Por los militares Ahí va a estar Contada la historia En ese tramo El crecimiento de ella Va a estar Entre esa situación histórica Va a ser un lindo Una linda metáfora También De como La sociedad También va Adentrándose En esos temas Creo yo ¿No? Y Ella Con sus conflictos De pequeña ¿No? De enfrentar Por ahí A amigos De la alta sociedad Que la vienen a ver Con su nueva vida Y Ella querer Mantener un estatus Que no tiene Va a ser filosa En esas cosas La película Muy sutilmente Pero siempre Desde la mirada Como decimos De Ana Hay otro detalle Que no escapa ¿No? Como va cambiando También Van cambiando Decíamos en las impresiones Las niñeras Que tenía ¿No? Empieza con una niñera Cubana Exiliada Y sigue con una Niñera griega ¿No? También Y termina con una niñera Vietnamita ¿No? Justo después De la guerra de Vietnam Donde Bueno Obviamente Los vietnamitas Fueron Intentar Ser arrasados Y no No lograron Arrasarlos Pero Ahí está también Una parte De todo lo que era El exilio Y de cómo Fue que iba Cambiando la mirada De los padres ¿Por qué? ¿Por qué iban Cambiando esas nacionalidades? ¿No? Una Un buen ejemplo De cómo En base a un conflicto externo Se puede elaborar El conflicto interno Del personaje ¿No? El conflicto externo Estaba planteado Porque es el histórico Y cómo ese conflicto externo Influye en el interior De Ana todo el tiempo Esa es la película Por ahí va la película Dentro de lo que es El lenguaje audiovisual La película no suma demasiado La verdad El padre en ese sentido Digo de la directora Es mucho Más Hábil Quizás Sí, sí Para contar una historia Desde ese lado No está mal De actuaciones El papel de ella Es impresionante En algunos lados Leí que Si el papel de ella No fuera No fuera ese La película se caería Por ahí Sí Creo que sí Completamente Es que está sostenido Sobre una nena De 8 años ¿Cuánto tiene? Sí, 8 o 9 años Está sostenido Con Con una Madurez Para la actuación Con una Como se dice Verosimilitud Verosimilidad Como se diga No me sale ahora la palabra Que Decís no está actuando Naturalidad Naturalidad Es muy real Sentido de real Sentido de realidad Sí, sí, sí Muy desafiante Muy inteligente A la hora De tomar decisiones Actorales En el desarrollo Digo De la película Se nota Que La piba Tiene Estudios En esto Y Se nota Muy Pero Desde la mirada Cuenta mucho Muy desafiante Es muy interesante Eso La verdad Es una peli Muy Entretenida Aparte dura Una hora Treinta Sí, una hora y media No mucho más Podríamos abrir La sección de Íbamos a hacer La película de ¿No? Y no se dio Podría ser ¿Cuál era? Gundam Mommy Fue a traer A las candidatas Quizás En un futuro Nunca estamos Agenos a nada No, porque tiene un error Para mí grave Esa película Para Lucas Tiene un error grave Yo no me Yo no No caí en el error Yo me dejé llevar Qué sé yo Pero bueno Quizás Esta Otra película Es una película Austeríaca De una dupla De directores Creo es Verónica Franz Y no me acuerdo Del otro director Tiene por ahí Más Aristas Técnicas ¿No? Una fotografía Zarpada Muy buenos planos Pero bueno Hay fallas quizás En el guión ¿No? Así que bueno ¿Querés saber algo De la directora? Vamos un poco A Julie Gavras No tenemos mucho Pero no tenemos mucho Porque no hizo mucho cine Es culpa de ella No nuestra Claro, obvio Pero tenemos algo Para decir Como de todos ¿No? Nacida en 1970 Es la hija Del gran director Franco-Grego Constantine Costa Gavras Ganador tres veces En Cannes Zeta Es su película Más famosa ¿No? Sobre la Me hace acordar La batalla de Argel Es sobre La revolución de Argelia Después está Missing Missing Que es la película Bueno Desaparecido Es la historia De un periodista Que va a cubrir Algo a Chile Y desaparece ¿No? En plena dictadura Una película Filmada en Estados Unidos Con base En Filmada en México Pero con Banca estadounidense Por eso es interesante Y después está Estado de sitio Amén Costa Gavras Se había metido Con varias cosas ¿No? Con la iglesia Con los poderosos Con el capitalismo Y ha obtenido Bastantes respuestas ¿No? Su hija Yulia Entonces Luego de graduarse En literatura y leyes Se volcó al cine Comenzó su carrera Como asistente De dirección En Italia Y Francia Para comerciales Películas para televisión Y cine Ha trabajado con Directores tan diversos Como Robert Enrico Claydenvers Jacques Nolot Alexandre Jardin Roberto Faenza Y Michel Suavis También ha trabajado Con su padre En la película Dramática Sobre la segunda guerra mundial Amén Que era la que nombrábamos recién En 1988 Erigió un corto Llamado Os lesbutes Dismange Producido en Marsella Por Comic Strip Dos años más tarde Erigió su primer documental From Dawn to Night Songs by Moroccan Women Sobre las mujeres Marroquíes Y la música Basada en una obra De Alain Weber En enero del 2002 Presentó su segundo documental Que fue presentado en Francia El Pirata La Bruja El Ladrón Y Los Chicos Este film se centraba En un curso de estudiantes De 9 años Que hacían una película En la escuela En 2006 Dirigió su primer Largometraje La Culpa es de Fidel En 2011 Ópera Prima Sí, Ópera Prima En 2011 Filmó su segundo Largometraje En Inglaterra Late Bloomers Con Isabella Rossellini William Hart Y Simon Callow Sobre una pareja De 60 años Que decide separarse La película ganó El premio del público En el Festival de Cine de Sevilla En 2018 El canal Arte Transmitió Les Bones Conditions Un documental filmado Durante un periodo De 13 años La película Muestra la influencia Del lugar de nacimiento En este caso En el entorno burgués Y la entrada A la edad adulta A partir de entrevistas Realizadas cada año Con cada uno de ellos O con su profesor De historia O geografía El documental Sigue el avance Hacia la autonomía personal Y la vida profesional De cuatro niñas y niños De barrios privilegiados Desde los 16 años Hasta el último día Antes de cumplir los 30 Puede parecer interesante Me hace color a Boyhood Claro Firmando una por año Así que bueno Eso es lo poco que ha hecho También dirigió varios documentales Para la televisión francesa Se centró más en lo que es documental Que lo que es cine comercial Por lo visto Pasemos entonces rápidamente Al cover famoseando De la fecha Vamos con algo Si yo te digo Lionel ¿En qué piensa usted? ¿Lionel? Sí En Messi Claramente Yo no Yo en Rodrigo de la Serna Lionel Rodrigo de la Serna Nació en Buenos Aires El 18 de abril de 1976 Señores Pará Sí Perdón Te cagabas Y te decía Scaloni Lionel Scaloni Te cagabas Primero bueno Gracias a ustedes chicos Por la invitación Y nada Siempre que he venido acá Me he sentido cómodo Gracias a Messi Que está ahí Gracias a Messi Es actor y músico argentino De la Serna No Messi Messi juega al fútbol No más Y nada menos Entre sus interpretaciones Más destacadas Se encuentra La de Alberto Granado Compañero de viaje Del Che Guevara En la película Diarios de motocicleta El joven marginal Ricardo en Ocupas Ese lo tenemos Más fresco por ahí El Barra Brava Que yo no sabía Que era Barra Brava Lombardo ¿Sí? En el unitario El puntero No es Barra Brava Está mal Para mí no es Barra Brava No me acuerdo Pero Está mal el texto Producción Acá se equivocó Sí El libertador José de San Martín En Revolución El cruce de los Andes Ese año Esos dos personajes El del puntero Lombardo Y su amor Por la pochi Y el de San Martín Nada que ver Una cosa con la otra Y este no lo conocía El Papa Francisco En la película biográfica Llámeme Francisco Se hizo El Papa Francisco Y te agrego Uno más Bueno Es la cara argentina De la Casa de Papel De las últimas dos temporadas Gracias por quemarme el dato El Atacador Para el Hermo En la serie televisiva española Es que dijiste Y Y me dije Bueno Dijo Y Y ya está La Casa de Papel Hace más de 15 años Se integra el conjunto de cuerdas Llamado el Yotibenco Con ventillo al revés Claro Cuyo repertorio recién cae No, no Sabía Sabía Sí, sí Sabía La cosa Se me vino a la mente Otra palabra al revés Que no la voy a decir Porque estamos al aire Cuyo repertorio Está formado por tangos Milongas Chamarritas Gatos cuyanos Rasguidos dobles Y candombes En el 2006 Saca en larga duración El Yotibenco En el 2017 Comienzan a sacar Temas sueltos Como Milonga Lunfarda Hace una versión Increíble De esa milonga 2018 Tardecitas Estelares Y Pucherito de Gallina Datos ¿Vamos con los datos? Lo que nos gusta la gente Dice A los 12 años Entró en la escuela Pero estos son más tranqui Que los Los de Juliet Los que solemos traer A los 12 años Entró en la escuela En la escuela del caminante Entre las propuestas Había un taller de periodismo En el que intentó inscribirse Pero no quedaba el lugar Se anotó En el teatro El profesor era Alejandro Oliva Fue con él Que descubrió la actuación El primer sueldo Que recibió Está magnífico El primer sueldo Que recibió Fue de 812 pesos Fui con toda la plata A un restaurante Y me compró una costillita de cerdo A la Riojana Y un vinito Tenía 18 años Imagínate Imagínate Era Gardel La había leído Es genial Es genial La siguiente propuesta Mostró Por dónde Por dónde iría su carrera Dice Le ofrecieron Un coprotagónico En Son O Se Hacen Para Canal 9 O protagonista De verano Del 98 Optó por lo primero Siempre elegí Lo que me daba menos guita Dice Pero lo que Más me gustaba hacer Uno trata de elegir Lo que el corazón le dicta Muy bien Ahí conseguimos plenamente Lo bancamos a muerte Antes de actuar Con continuidad Trabajó temporalmente En una colonia de vacaciones Y fue cajero En un bar De una playa De Punta Mogotes Este es el dato No chequeado De la fecha Y cosas así Tenemos dos datos más Pero no importa Bueno este es interesante Días antes de viajar Al Festival de Cannes Donde diarios de motocicleta Competía por el Palma de Oro Rodrigo participó En una marcha En Buenos Aires Junto a un grupo De aborígenes De Oram Que protestaban Por la desocupación Forzada de sus tierras Siempre estuvo Sí Siempre estuvo muy atento A las causas A las causas populares Digamos Hay un par de entrevistas Muy buenas Tanto en Youtube Como en algunos medios Y es un pibe Que Ya no es un pibe Digamos Pero tiene miedo Un poco más grande Bueno entonces Es un pibe No incomodemos Al conductor Es un pibe Digamos Que nunca perdió el eje Que siempre se mantuvo Con los pies sobre la tierra Y creo que eso En un mundo Frívolo Como es la actuación Es complicado En ese caso Viene del palo De Judith Lewis Como hablábamos el otro día Y si La culpa es de Fidel Y estamos hablando De los rojos Y barbudos Vamos a escuchar entonces Tinta roja Por el Shoti Benko Tinta roja En el gris Del ayer Fue emoción De ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto la esquina Y al botón Que en el ancho De la noche Puso el fío De la ronda Como un broche Y aquel buzón Carmín Y aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde está mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de ras Otra noche A un pedazo de mi corazón Paredón Tinta roja En el gris Del ayer Por botón De mi sangre Infeliz Que vertí en el maldón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé Si fue el negro De mis penas O fue el rojo De tus venas Mi sangría Porque llegó Y se fue Tras del carmín Y el grifondín Lejano Donde lloraba el tano Sus nostalgias Debo enviar ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rico luna mía Volca Como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de ras Otra noche A un pedazo de mi corazón Vimos en banda sonora Donde el cine se escucha Raro escuchar un tanguito ¿No? Yo soy a veces De mandarme algún Sí Sí, sonó alguna vez Pero muy muy Me dejan poco No, no hay problema Debería pasar unos tanguitos ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces Una radio de roca Amigo No, no A veces Creemos que ya pasamos Ciertas cuestiones O cierta música Y no la pasamos tanto Lo dije la vez pasada Sonó Losing My Religion Y era la primera vez Que sonaba Y para nosotros Había sonado 150 veces Sí, aparte no Otra vez vas a poner ese tema Decís no Varias veces pensé yo Que había pasado Mirá vos Sí, bueno Estamos Desconectados parece Te seguimos entonces Hablando un poquito más Sobre La culpa es de Fidel Y al final no me respondiste De Nicola es de Fidel O no la culpa ¿Desde qué mirada? Es una Igual Lo interesante es que no es una pregunta Sino es una Una afirmación Una afirmación La niñera Tengo ¿Puedo contar una anécdota personal? Bueno Si es interesante Y corta Sí Mi sobrina En un momento Tenía Más o menos Esa edad O menos Y tenía un Un familiar En la casa Que hablaba así De no sé Poner los Los extranjeros O la gente De las villas Hasta que Mi hermano El padre de la niña Le dijo Si usted va a hablar así Se va de la casa Le dijo Acá no se habla así Le dijo Muy bien Y otra anécdota Es que De mi sobrina La que hizo La que vino a hacer el programa acá Cuando hicimos El viaje de Chihiro Y hablando De lo que es Por ahí El comunismo El socialismo O como quiera que se llame Decía Una vez Cuando era chica Le pregunta A mi hermano Le dice ¿Por qué yo tengo una bicicleta? Y No sé Pepito El vecino no Y porque yo te la pude comprar Y no Pero no Lo lógico no sería Que cada niña tenga su bicicleta Y decía Y ahí fue Bueno Los chicos por ahí Piensan con otra Otra mentalidad De alguna De alguna forma Pero el mundo no es lógico El mundo no es lógico Y no es socialista El que tiene más poder gana Sin embargo En la peli Por lo menos No tratan mucho Con argumentos sólidos La otra parte Por ahí porque No se necesitan Tanto Pero Bueno Si exponen un lado Digamos Estaría bueno exponer el otro Sí Yo decía que ¿A qué voy con esto? ¿A qué? A Ana Se la trata Todo el tiempo Como sacándola O como Imponiéndole La idea Y no No hay un trabajo De conciencia En ella Claro Exacto Listo Ahora somos Revolucionarios Ahora somos todos comunistas De un día para el otro Y claro Bueno Está bien Puede ser que eso sea Lo que ella sienta Como nena Te repetimos El punto de vista De la película Está narrado Desde ella Y por ahí Un poco choca Al ver eso Porque vos decís Dale media pila La estás tratando mal A la guacha No aparte Se la olvidan Por ahí De ir a buscar Al colegio La manifestación La escena de la manifestación Hay una escena En la manifestación Que ella queda sola Desprotegida Porque Con los gases lacrimógenos La policía Reprime Y vos pensás Ah, bárbaro Para gritar Son muy machitos Pero cuando tiran un gas Salís corriendo Te olvidás Todica Te olvidás Te fuiste a la mierda Al primer paso Bueno Esto Esto Por ahí Va a pasar En la película Y lo vas a ver Pero bueno Lo interesante Es entender Que Siempre Cuando Vos ves Una película O siempre Una obra de arte También Se encara desde este lado Por ahí Entender cuál es El punto de vista De donde narra El autor Sí, sí Por eso decíamos También en las impresiones Que por ahí El conflicto El conflicto social Era por ahí Muy edulcorado Viste No 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 ahondaba mucho En todo lo que era La 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 violencia Que había En ese momento Están los buenos Y los malos Claro Pero es para Digo Es justamente Su punto de vista Claro Por eso Por eso digo Acá La excusa Para no ahondar Tanto Era Que es El punto de vista Quizás Hay otras películas Que se ahondaban más Aún siendo El punto de vista No sé La lengua de las mariposas Por ejemplo Por ejemplo Pensé exactamente La misma película Otra actuación Pero bueno Por ahí el hecho Ya era diferente Ya desde como estaba contado Era diferente Pero Ahondaba más Y había una crítica Más fuerte Bueno En la lengua de las mariposas El protagonista Es el maestro Claro Sí O sea Es el nene El nene creo que Es el coprotagonista Pero Me parece que Yo no sé Si el punto de vista No es el de él No recuerdo bien Pero sí Bueno Pero es una película Muy similar En ese sentido ¿No? Son Situaciones muy similares Resueltas De maneras muy distintas ¿No? Como una Por ahí una historia Se puede contar De varias maneras ¿No? Sí Uno va al caso De cuando Actuación con niños Como contar la historia Se me viene a la mente No sé Desde manera cómica La vida es bella ¿No? Que cuenta una tragedia De la manera cómica Olvidemos que Después termina Alabando A los yanquis Con la banderita Para ganar el Oscar No importa Pero que la hicimos acá Y que Desde la mirada Ese juego Como lo inventa Benigni ¿No? Es genial Para sobrellevar Todo lo que es La historia Hay películas argentinas ¿No? Que tratan Y Kamchatka Kamchatka Es una mensaje Kamchatka Tiene mucho de eso Gran juego Volte Nos estamos yendo Estamos partiendo Algo más De Nicola Cortito No Estaba pensando En la actriz ¿No? ¿Cómo era el nombre? Ahora se me fue Que no hizo mucho más Después a lo Después de De lo que fue La actuación En esta película No tiene mucho Mucho más Nina Kerbel Estaba buscando algo Sobre ella A ver si Donde la podemos seguir Bueno Después lo Subiremos al blog Hicimos banda sonora Donde el cine Se escucha Marcelo de Nicola Lucas Itze Y Diego Garnica Del otro lado Nos estamos yendo ¿Por qué brindamos De Nicola Este viernes? Y brindamos por esto ¿No? La liberación mental De la que hablaba En las impresiones Esa frase Que decía Wallace De masacre Por esa gente Esa Como esta chica Camila Vallejo ¿No? Que se la jugó Se la jugó Por su gente Se la jugó Para abrir Abrir los ojos Abrirle los ojos A la sociedad Y por esa Por esa igualdad Que uno Que uno espera ¿No? Esa deconstrucción Que tanto venimos Luchando ¿No? Que cuesta Pero por esa igualdad Por esa igualdad Y que todo sea A partir de ahora Todo un poco más fácil Brindamos por eso Y brindamos porque Nos merecemos Hermosas revoluciones Fuertes revoluciones Y Y hay que Laburar para eso ¿No? Hay que laburar Hay que Hay que Desear fuerte Que la tortilla Se devuelta de verdad Alguna vez ¿No? Y que en este mundo Donde los papeles No están cerrando Tomar Tomar partido Y hacer algo Por eso Nos estamos yendo Chau Buen fin de semana Para todos Buen fin Chau Saludos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.